Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Confirman a la última eliminada previo la semana final. Solo 4 mujeres y 4 hombres llegarán a las instancias finales. Todo listo para la semana final, la quinta temporada de Hexatlón México hasta unos cuantos días de terminar. Y se ha vivido un mes muy intenso, tras acelerar la dinámica de la competencia para dar paso al All-Star. Y ya se confirmó a la eliminada del próximo domingo 23 de enero. Luego de la baja de Antonio González, ahora son las mujeres las que están en riesgo de salir. Así que todo indica que se llevará a cabo un duelo mixto entre azules y rojas. Aunque probablemente dos atletas se salven automáticamente según su rendimiento. Según algunas cuentas spoilers, Sudekei Rodríguez sería la más efectiva de la semana. Y tendría inmunidad para esta eliminación. Un hecho que alimenta malas sospechas de los fans de que se está haciendo todo lo posible para que la velocista llegue a la final. Y entonces todo indica que la última eliminada de Hexatlón México previo a la semana final sería Tania Núñez de Los Conquistadores. Una de las deportistas que lucía como favorita para levantar el título de la quinta temporada. A pesar de que no hay más detalles sobre las circunstancias bajo las que se dará su salida. Hay certeza que para la semana final solo quedarán cuatro hombres y cuatro mujeres.